La que en un comienzo se llamó Calle de Nuestra Señora de los Valles y posteriormente Calle de la Imprenta, debido a que allí funcionó la primera imprenta de Cartagena, tiempo después quedó bautizada como Calle del Tablón. Este nombre tendría dos posibles orígenes. El primero se le dio porque según algunos, en este lugar murió el primer enfermo de una epidemia que azotó a la ciudad y a la que llamaban el tablón. El segundo hace alusión a una tabla grande de madera que los vecinos ponían sobre la vía para que la gente cruzara de una acera a la otra en los días que llovía fuertemente.